Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca aclara polémica sobre el fichaje de Óscar Banegas. Los Diablos Rojos de Toluca y sus fichajes para este torneo Apertura 2021 se vieron envueltos en una polémica debido a una publicación de la columna El Francotirador del Medio Récord en la cual se aseguraba que Óscar Banegas fue comprado a sobreprecio. Debido a eso, los Diablos Rojos del Toluca publicaron un comunicado en el cual desmiente que el agente Uriel Pérez estuviera involucrado en la compra de Banegas y de Brian Samudio, como se asegura en la columna. En el post del Francotirador se aseguraba que Banegas logró rescindir su contrato con el Patriotas Boyaca tras pagar alrededor de $25.000 dólares, mientras que el Toluca pagó alrededor de $900.000 dólares por su traspaso en una operación manejada por Uriel Pérez. En relación a la información publicada por la columna de Trascendidos, el Francotirador del diario Récord, escrito de forma anónima y publicada este martes 20 de julio de 2021, el Deportivo Toluca Fútbol Club manifiesta lo siguiente. Primero, los futbolistas Óscar Banegas, Brian Samudio y sus representantes han manifestado que no conocen ni tienen ninguna relación contractual con Uriel Pérez. Dos, el señor Uriel Pérez únicamente representa a un jugador de nuestro plantel, quien es Pedro Alexis Canelo. Y tres, todas y cada una de las contrataciones y operaciones de esta institución se trabajan en coordinación con los despachos designados por la administración. Pasando por un riguroso proceso de revisión y aprobación, todo el equipo de trabajo del Deportivo Toluca Fútbol Club está coordinado y supervisado en las negociaciones y decisiones ejecutadas. Esta fue la respuesta de Toluca al negar completamente que hayan estafado las arcas del club.